Donald Trump, expresidente y candidato republicano, sorprendió al mundo financiero con el lanzamiento de su propia plataforma de criptomonedas llamada The Defiant Wands. A través de Truth Social, invita a los ciudadanos a unirse a esta iniciativa de finanzas descentralizadas. La plataforma, que juega con el término DeFi, busca promover el uso de la tecnología blockchain y eliminar la intermediación bancaria. El proyecto ya cuenta con un canal de Telegram con más de 33.000 suscriptores. Aunque los detalles son escasos, Trump ha recibido apoyo de sus hijos y figuras importantes en el mundo cripto. Recientemente, reveló poseer una cartera de Ethereum valorada entre 1 y 5 millones de dólares. Este movimiento marca un cambio en la postura de Trump hacia las criptomonedas. En un discurso en Pensilvania, destacó la importancia de liderar en inteligencia artificial y criptomonedas para competir con China, buscando desafiar el poder de los grandes bancos y élites financieras.